La selección nacional realizó su primera práctica previo a su debut en la Liga de Naciones acá en el Estadio Jorge Mágico González con miras al partido que sostendrá ante Guatemala y Trinidad y Tobago. La selección nacional de El Salvador abrió sus puertas en exclusiva a Más Deportes para presenciar su primera práctica en el renovado Estadio Nacional Jorge Mágico González. La azul y blanco arribó a las instalaciones este pasado lunes alrededor de las 6.30 de la tarde e inició su preparación con miras a su debut en la Liga de Naciones de la CONCACAF pisando por primera vez el nuevo césped del Mágico que se encuentra en magníficas condiciones. El equipo de todos comenzará su aventura en la competencia este próximo jueves 7 de septiembre en Guatemala y el próximo domingo recibirá la visita de Trinidad y Tobago en el Coloso de la Flor Blanca. Casi 23 años después el seleccionado salvadoreño volverá a disputar un juego oficial en este recinto deportivo ya que el último partido que jugó El Salvador en el Mágico González fue el 15 de noviembre del año 2000. Casualmente ante otro rival caribeño hablamos de Jamaica encuentro que finalizó con victoria de 2 por 0 para la azul y blanco con goles de Jorge El Zarco Rodríguez y Juan Carlos Padilla. Pero ahora el conjunto dirigido por Hugo Pérez se encargará de reestrenar el renovado Estadio Nacional donde espera celebrar una victoria ante la noble afición salvadoreña.